El Laboratorio de Topografía de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pretende que los estudiantes apliquen los conocimientos sobre planimetría, altimetría mediante la utilización de algunos equipos topográficos de última generación como lo es la Estación Total. Recientemente nosotros hemos adquirido también lo que es el GNS o también conocido como RTK, el cual mediante dos receptores podemos obtener puntos más precisos y quizás reducir la incertidumbre en las medidas y también nos facilita en gran medida nuestras mediciones. Dentro del Laboratorio de Topografía contamos con los niveles digitales que también nos permiten trabajar la parte altimétrica. Mediante la utilización de estos equipos aplicados a la topografía de última generación los estudiantes adquieren muchas competencias en la elaboración de planos topográficos los estudiantes salen competentes para realizar lo que es un levantamiento topográfico ya sea en remediación o segregación de inmuebles. También cuentan con las capacidades para poder realizar un trámite en las instituciones gubernamentales como lo es el CNR. ¡Gracias!